El cierre vial está entre raíz y avenidas y matallas. De este tamaño es el cierre vial. Está realizando el resguardo de la policía municipal del lugar del hallazgo. En estos momentos es lo que ha informado la Secretaría de Ciudad de la Ciudad de la Municipal a través de la puerta del vicepresidente que se encuentra realizando la búsqueda de los probables responsables de haber causado el exceso de dos personas en la colonia de la mano. Muy buenos días, seguidores de Noticias de Querétaro. Estamos en la colonia El Marqués, justo en donde se encuentra el canal en la calle o avenida Arquitectos, en donde elementos de la policía municipal de Querétaro, personal de la Fiscalía General del Estado, se encuentran tomando conocimiento de un doble asesinato. Son dos hombres quienes fueron ultimados a balazos. De hecho, en este momento se está realizando ya el levantamiento del segundo cuerpo. Ya el primero ya está a bordo de la unidad del servicio médico forense, los cuales pues fueron, les repito, ultimados a balazos. Esto es en el canal que se encuentra sobre la calle Arquitectos, colonia El Marqués, es aquí donde se registró esta situación ya por la madrugada y ya en la mañana, pues algunas personas que iban pasando por esta zona dieron parte, perdón, dieron parte a las autoridades para que tomaran conocimiento de este hallazgo de estos dos cuerpos sin vida. De acuerdo con la información que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, todas las corporaciones policiales están en la búsqueda de los probables responsables de causar el deceso de dos personas del sexo masculino en la colonia El Marqués. Servicios periciales, revisa las diligencias e investigaciones conducentes en el sitio. Esa es la información que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro sobre este doble asesinato que se registró a muy temprana hora aquí en la colonia El Marqués. Ya en estos momentos están terminando las diligencias correspondientes y posteriormente van a trasladar ambos cuerpos de estas dos personas al CEMEFO para la necropsia de Ilel. Son varias las calles que están cerradas por parte de las autoridades. Si ustedes viven en esta zona, pues se van a encontrar con los acordonamientos para que trate de buscar vías alternas mientras se realiza el peritaje en el lugar. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo muy buen día.